A ver, un segundito A ver, vamos a ver este video, gente De tres videos sombríos y misteriosos Ahora, la pulsa del libro Ah, pues no Lo que vas a ver a continuación No es un top Pero eso, ya lo sabes Ya lo sé, ya lo sé Lo que no sabes Es que los siguientes metrajes Amén, de muy inquietantes Son todos reales A ver, pero de qué son Es que, mira Ahora mismo, un video real Si es fantasmas, es editable muy fácilmente Es que es muy complicado Encontrar material real de fantasmas y todo eso ahora Porque se edite y eso Pero ninguno con explicación Te van a dar mucho en qué pensar a lo largo del día Pero sobre todo esta noche Antes de ir a dormir Si tienes tu propia teoría Sobre qué podría estar pasando En cualquiera de ellos Siéntete en libertad De compartirlo En la caja de comentarios Bien, después vamos a Si nos acordamos Vamos a comentar Y si no Bueno En estas épocas Es fácil aceptar que en el mundo Pasan cosas que no podemos explicar Tú sabrás Cómo eso Te hace sentir en el fondo Bien Número 1 El dueño de este canal Cuyo link Te voy a dejar abajo No solo para que eches un vistazo A su trabajo Mundo de la cripta Dice, ¿no? 597 suscriptores Sino para que revises a detalle El metraje en cuestión Es un explorador urbano sazonado Explorador Que un día se topó con lo desconocido De pronto se vio cara a cara Ante aquel momento Que todos nos imaginamos Un millón de veces Pero que ni toda la fuerza de la imaginación Llega tan siquiera a acercarse A la ansiedad y sorpresa Que genera cuando finalmente un día Algo digno de una película de horror ¿Te ocurre? A ver, Chepra No se está escuchando la lluvia de afuera No, es que está rebotando contra la chapa Y hace Cual cosa me dicen y veo A ver si ajusto un poco el volumen del micrófono o algo Bueno, continuamos A ver el video A ver que video es el primero de los tres En el caso particular de este hombre Un encuentro extraño En el bosque ¿Qué? No veo nada ¿Hay algo? Sé que escuché algo A ver Ok, chicos Ok, chicos Esperen, esperen un segundo Oh, mierda Ok, chicos Escucha los chodas Ah, bien No, preguntá por las dudas Porque está con la chapa Y hace Tu, 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 tu Tu, 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 tu Encima hay Túrenos y todo Así que Después de este video Voy a cortar a gente Así que Porque no me la quiero jugar mucho A ver, ¿es una persona? Es que parecen videos montados, no sé por qué, yo veo algo ahí, ni en pedo me acerco, yo ya me hubiese ido, ya estaría a dos kilómetros de ahí A ver, es como una silueta humana, pero no sé si será humana, porque está toda oscura, puede ser que sea alguien disfrazado y que esté montado el video también Bueno, acercate Ok, 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 yo tengo, tengo, chicos, estoy zoomado todo el camino Él me está viendo ¿Qué, chicos? Oh, Dios mío Sabes que tú estás aquí, hermano Pero que se acerque, ¿no? Mirá si lo están vigilando para matarlo, que agarre un palo o algo y que vaya Que deje la cámara Oh, shit, chicos I gotta get higher ground Hold on I gotta get higher ground I'm not gonna be out and open to this thing Holy shit, and of course I dropped my gun How stupid Alright, bro This is really getting crazy, guys I have got to get higher ground On this I can't stand out there like that I have not got my I have got to get higher ground Shit, I can PvP Ahora I can see his arms I hope he caught a video his head yo ni lo hubiese visto, a mi ya me hubiesen comido creo, ya me hubiesen matado Dios, chicos, ¿dónde está? estaba en esta dirección justo ahí, detrás de ese árbol y lo noté antes, estaba piquiendo alrededor del otro lado también es que no se ve nada pegar un tiro si tienes el arma no lo veo voy a estar preparado a ver, pudo haber estado preparado el video le decía a alguien que se ponga algo ahí oscuro, es que si tienes un arma, ves eso que te estás siguiendo lo que haces primero es disparar preguntar después, o irte corriendo va, es lo que pienso yo, no sé no se escucha nada, ¿no? yo tampoco escucho está muy bajito el hombre que estás viendo coleccionó cargos en la política llegó a ser diputado primer vicepresidente de la asamblea gobernador de un estado vicepresidente de su país ministro del poder popular etcétera su último puestito en el poder fue el de ministro de educación el señor aristóbulo isturis no fue un experto en ninguno de esos importantes oficios que llegó a desempeñar dice Venezuela es para no sé qué ni siquiera fue la persona idónea para ninguno de ellos pero para el gobierno de Venezuela Aristóbulo tenía los dos dotes más importantes era profundamente corrupto y leal como un perro este hombre comenzó su vida laboral como maestro como la mayoría de la gente en el poder en cualquier país de latinoamérica la verdad y de latinoamérica y del mundo la verdad y no me digan que no porque es mentira maestro de escuela digo porque es verdad maestro a quien muchos años en la política volvieron misteriosamente millonario el ministro aristóbulo isturi a colegas del colegio de profesores a defendir a los derechos nuestros y que pasa ahora que pasa ahora porque es el único docente es el único docente millonario en cambio nosotros estamos luchando jubilados, activos el 27 de abril del año 2021 Aristóbulo Isturis un tipo quien fue sancionado internacionalmente por comportamientos que socavaron la democracia fallece para desgracia de sus compinches y la absoluta indiferencia de los venezolanos bueno es que se es que se hizo rico con la corrupción la verdad es que en Venezuela hay mucha corrupción también bueno en Venezuela y en cualquier y en latinoamérica completamente en la Argentina también mucha pero bueno es lo que hay son los son los son los países y son todo así que bueno vamos a continuar sin embargo algo curioso ocurre durante su sepelio pero están bailando de felicidad o están bailando porque es una tradición bailar y ponerse feliz porque se han muerto no tengo ni idea teniendo en cuenta las costumbres del pueblo donde el señor Isturis nació se celebró una danza en su memoria me parecía me parecía porque que te vayan a bailar a tu funeral tenés que haber sido una persona horrible la verdad eh ah no pensé que se había levantado uno pero apareció uno por atrás no extraño en el video sí salió alguien del ataúd a ver más precisamente algo que pasó caminando detrás de los guardias sí lo vi lo vi a ver es que no se ve sí pero ¿qué? uno que pasó por ahí ¿y qué? pero es que si es que no está bien enfocado mira mira ahora van a poner la bandera y no se ve ven salió de atrás pero no pero pudo haber pasado cualquiera la verdad ¿de dónde salió esta persona? testigos presenciales afirman que el paso tras el féretro como es lógico estaba prohibido ni idea ni idea esta persona además no pudo ser reconocida por los testigos presenciales al mostrársele este material no era un invitado tampoco un artista contratado ¿quién entonces? era el fantasma que se levantó para ir a buscar el baño creo ni idea ni los guardias ni nadie más parecen percatarse de su presencia parece que no el aspecto del individuo levantó mucho revuelo en Venezuela a ver solamente eso bueno no son videos wow sombríos no misteriosos puede ser es una larga lista de misterios a ver videos misteriosos estos dos pueden ser sombríos no misteriosos pueden ser pero no sombríos videos relacionados en torno a la muerte de políticos chavistas empezando por el propio Chávez su muerte se mantuvo varios meses en secreto hasta que por fin decidieron darlo a conocer en un acto cursi y mal actuado a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez el experiente Hugo Chávez sigue generando polémica 5 años después de su muerte Chávez murió dos meses antes de la fecha oficial es que puede ser puede ser a ver el tercero lo adelanto un poquito lo que mejor habla a favor de esta señora de nombre Marlene es que no se abrió un tiktok para mostrarnos que anda mal con su hogar no tenía intención alguna de que se hiciera viral ni tampoco era una cuenta popular se trata de un espacio íntimo que ella comparte con amigas cercanas y familiares fíjate que cuando comenzó a venir la gente a curiosear ella por pena no quiso mostrar su rostro actual ¿por qué? quizá sea más fácil relatar los sucesos extraños en torno a la vida que grande es esta cárcel dice la vida de esta madre de familia a partir de una violenta tormenta de granizo ala los autos los que hacen mejor los autos afuera la verdad el mecánico le va a cobrar el chapista le va a cobrar un montón que tan grande fue el granizo ah que Hale es granizo no sabía bueno acá hace rato que no cae granizo grandote cándelo chiquitito como podrán ver que hice parte 1 porque no tengo la parte 2 como podrán ver dejó grita por toda la casa mierda por eso era granizo granizo eso te pega la cabeza y te desmaya mi casa entera quedó desbaratada esa noche explica sintió la presencia de su difunto padre en casa parte 3 porque no tengo posteado la parte 2 parte 2 pronto esta es la foto esta es la foto de la que les hablé la cual fue tomada de mi casa pareciera que mi difunto padre está ahí tras la puerta a la mierda a la mierda me dio un susto no eso está editado olvídate está editado eso qué opinión te merece ves algo ahí tras la puerta sí como alguien mirando ¿no? o quizá Marlene tiene la mente en otro lado y eso le juega malas pasadas no sé la verdad no le sabría decir puede ser que haya puede ser que haya algo o alguien no sé quizá otra evidencia te convenza mejor de lo que ella afirma estar viendo pero antes de mostrártela mira esto que subió días después para tratar de probar que lo que grabó no eran ninguno de sus dos hijos por favor mira muy bien dejó encerrado al bebé en la ducha pero para qué a ver para el bebé llorando ahí y la otra grabando para TikTok hazlo porque encontrarás en muy breve tiempo que a favor de ella estos videos son un argumento muy bueno por favor métete a la ducha un segundo quiero mostrarle algo a la gente definitivamente no es mi hijo el que está en la ducha para que se metan en la ducha cerrar la ducha que metete ahí bebé pero qué es que no entiendo esto es literalmente lo que ustedes vieron como pero por qué los metí porque te lo dice la gente también deberías ver esto porque dos días después no entendí lo de la ducha dice tú siempre tienes ¿qué después de después de un año o dos no entiendo mis queréis no sé qué es después de lo ocurrido Marlene confesó algo muy importante gracias a la mirada atenta de toda esa gente que vino a ver sus videos se le murió un hijo o algo personas analizando su caso prestaron atención a las fotografías familiares que aparecen de fondo en sus videos y ella lo explicó todo en 2013 tenía 25 semanas de embarazo perdía mi bebé me parecía o sea que perdió el bebé era re chiquito te preguntarás por qué te estoy preparando con esto todo empieza una noche tarde en que Marlene fue al baño y mientras jugaba con su celular no en el baño no por favor en el baño no te levantaba a las 3 de la mañana al baño y te están mirando ahí por la ducha ¿sabes qué? te desmayaba ahí nomás y te quedaba sentado en el noro a ver bueno vamos a seguir estar sentada en el inodoro sintió algo que algo que le besó que le besó los cachetes ¿no? mientras estaba sentada ahí era una serpiente de 2 metros que le mordió el cachete vamos a seguir mejor no hago más comentarios así ¿no? la obligó a levantar la mirada ¿qué debo es esto? hay un eso es un niño ¿qué debo es esto? solo tengo un bebé y mi casa y mi casa hoy el resto de ellos con mi grandma puedes escuchar a mi bebé en la habitación llorando yo solo tengo uno de mi bebé en casa el otro está con su abuela eso es mugre eso le pasa por no haber limpiado la ducha se bañaron se sacaron un poco la tierra que tenían encima dijeron ah bueno ya estoy limpio pero no limpio la ventana y quedó topeado eso es lo que es tiene algo no se puede escuchar claramente a mi bebé llorando afuera de la sala se mueve como que tiene algo ahí entre las piernas no me parece a mi que abra la puerta no yo no lo abro bueno te estás tomando una ducha bueno yo me voy quédate ahí tranquilo cuando termine me avisa bueno vamos me encontré en el inodoro cuando sentí que algo me estaba observando no es que parece como que tuviese algo entre las piernas ¿no? desde la noche que me saqué fotos y sentí que mi padre estaba hasta la puerta he estado muy nerviosa así que ahora que vi esto lo grabé con la cámara yo no sé quién es y abrí la puerta oh que se mueve yo le abro la puerta y le doy un golpe algo va a pasar será un duende lo vieron moverse si lo hemos visto todo que se está moviendo I know you seen it move before and after I gasped ¿desaparece? ¡ay hijo de mil no no eso es lo que te asusta cuando miras los videos de eros son muchos como ¡ay! como screamer que te agarran escalofrío ¡ay! que ca... no ¡ay! me agarró como un escalofrío ahí está mira ¡ay! 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 es un mini demonio mira como se le mueve la cola o otra cosa no es que me asustó el coso ese hay que me terminar asustando no pero algo en trasferno tiene algo pero abre la puerta ¿qué te quedas grabando? sacate la duda es falso entonces ¿ya está? si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal si me ha gustado perfecto un like ok